Muchas gracias, buenas noches. Gracias, usted también. Es una linda noche. Buenas noches para todos. Yo soy muy contenta de estar aquí. Felicitaciones, yo voy a leer, pero te juro que todas mis palabras vienen de mi corazón. Felicitaciones a los creadores del premio Platinum. Muchas gracias, Panamá, por acogerme en su casa. Es para mí un privilegio ser la primera actriz en recibir el Platinum de Honor. Gracias, Enrique, Cerezo, por ser tú quien me lo entrega. Muchas gracias. Personalmente, he disfrutado cada pequeño segundo que he estado en frente de una cámara. Pero no podría hacerlo solo. Nadie puede. O nadie puede. Por eso, me gustaría compartir con todos los que han recorrido conmigo esta travesía de mi carrera. Ahora, yo quería pedir permiso en ese momento, porque como actriz y como amiga, por todo lo que vivimos juntos, por mi grande amor a él, dedicar este premio y todos los honores y aplausos para ese grande ator latinoamericano, mi amigo José Vílquer, mi compañero de Doña Fleur, que esta mañana nos dejó. Eso es para ti, José, José, mi amor. Deseo larga vida al premio latino que acaban de nacer.